Estamos con Mecho Vecano, coach de Cajabacolía, lo cual ha sido tu impresionante del partido de hoy, nuestra cuarta victoria del partido de hoy. Bueno, la verdad que soy muy contento y muy orgulloso del trabajo que hemos hecho hoy. Otros días también, pero especialmente hoy, yo creo que el equipo venía muy mermado ya con las bajas que traíamos y hemos vuelto a dar otro paso adelante cuando se ha lesionado Andrew Costeca. Bueno, pues hemos aceptado esa situación y hemos seguido trabajando. Creo que hemos hecho un buen mancesto durante todo el partido, hemos sido muy sólidos, hemos tenido la cabeza fría cuando ellos se han acercado. Hemos hecho lo que hemos podido para mantener un ritmo que nos viniera bien y no desfondarnos durante... porque son 40 minutos, un equipo muy físico, un equipo que corre, un equipo que sabe jugar, un equipo que encuentra siempre opciones buenas y yo creo que nosotros hemos sabido contrarrestar un poco todo eso. Hemos estado acertados en algunos momentos y bueno, nos hemos llevado una victoria muy valiosa en una cancha complicada ante un muy buen equipo y bueno, pues lo malo de esta victoria es que sumamos un lesionado más, ya tenemos una lista muy larga, lo cual nos impide hacer un trabajo diario de calidad, a pesar de la ayuda que tenemos de nuestro equipo de Liga EVA y los chavales que nos están ayudando y no ponen todo para echarnos un cable, pero no es lo mismo contar con los jugadores de nuestro equipo al final. Y también en los partidos, pues siempre tenemos que andar un poco a remolque. Hoy Roberto Cubero nos ha ayudado muchísimo y bueno, ha dado un paso más adelante en su crecimiento como jugador y bueno, es por destacar a alguien, pero destacaría a todo el equipo porque hemos jugado muy bien como equipo. ¿Podemos decir que te vio a ganar el partido en el segundo cuarto donde vamos a por encima literalmente la mancha? Bueno, el segundo cuarto nos ha... yo creo que ha sido un trabajo de hormiguita, no ha sido solamente el segundo cuarto porque ellos luego se han acercado y hemos seguido poniendo lo que había que poner y cuando teníamos problemas de faltas el equipo nos ha descompuesto, a veces hemos tenido quintetos muy poco usuales para nosotros y todo el mundo ha dado la cara, pero ha sido un trabajo no solo el segundo cuarto, que sí que hemos sacado una diferencia que luego hemos sabido mantener a lo largo de todo el partido, pero ha sido un trabajo de pura concentración durante todo el partido. ¿De mucho oficio? Sí, sí, de mucho oficio, sí. No es que tengamos un equipo veterano, no lo tenemos, pero bueno, sí que hemos sabido gestionar bien el tiempo, gestionar bien el marcador, en el momento que estábamos mal ha aparecido Alberto Martín ha metido dos triples, algún rebote ofensivo que cae por ahí, lo cogemos, bueno, ha habido unas cuantas situaciones que nos han ayudado, de estas que no cuentas igual al principio con ellas y bueno, pues está claro que para ganar fuera de casa en las condiciones en las que estamos pues tienen que pasar este tipo de cosas también. Bueno, sí, sí, ha habido un momento que, un momento más delicado, ¿no? Otra cosa es que hemos ido por delante todo el partido, pero sí que sabíamos que en un momento dado, bueno, Almanza iba a apretar y nosotros quizás la gasolina no nos iba a llegar, pero bueno, pues hemos, ya te digo que en esos momentos, pues hemos estado acertados, hemos estado bien, hemos estado bien en defensa y bueno, a pesar de nuestra inferioridad quizás en el rebote, pues los jugadores han puesto lo que había que poner para evitar que Almanza tuviera segundas opciones y bueno, pues al final ha caído de nuestro lado, yo creo que hemos jugado, yo creo el mejor partido que... ¿Han tenido mucha continuidad? Sí, 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 no veo lagunas importantes durante todo el partido, quizás fallos puntuales, pero no ninguna laguna de un minuto de desconexión ni nada de eso, hemos estado, hemos tenido muchas pérdidas que no deberíamos tener, sobre todo en primera línea, que nos imposibilitan tener un balance defensivo bueno y eso ha impedido que pudiéramos tener situaciones de más ventaja, pero sobre todo en el primer cuarto y al final también con Alonso Meano, alguna que se ha caído y hemos... Son situaciones que nos dejan en una situación que no puedes defender, ¿no? Pero en línea general esos son fallos menores, digamos, ¿no? Los fallos, no ha habido errores de concentración durante todo el partido, teníamos un plan de partido, lo hemos respetado y yo creo que hemos ganado precisamente porque los jugadores han respetado su plan de partido, han tenido mucha concentración, han sido constantes, han puesto todo lo que hay que poner encima de la mesa para llevarse el partido y bueno, y nos lo hemos llevado, yo creo que nos lo hemos merecido. Yo creo que todavía está en fase de construcción, son muchos jugadores nuevos, pero a mí me parece que tiene una buena plantilla, tiene un muy buen entrenador, yo creo que hay que dar la enhorabuena al club por la trayectoria, o sea, lo que se ve aquí, o sea, ya es un equipo consolidado de Liga, de Leóboro, ¿no? Entonces, yo creo que es un equipo que va a crecer, seguro, tiene todos los mimbres para crecer y por eso estoy especialmente contento, nos hemos sacado un partido en una cancha que va a ser una cancha difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, una más y una más especial.